Este es el Infinite Hot 20, un dispositivo gamer con una colaboración de Garena Free Fire En este video vamos a ver su comportamiento del día al día, también en el test de rendimiento de la fotografía y video Y no solo eso, también cuenta con una potente pantalla IPS a 90 Hz de taza de refresco ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres Toma asiento porque iniciamos un review de este dispositivo Y esto fue siempre, muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala y a ti por llegar en este canal Muchas gracias, no te despegues ni un segundo porque comenzamos ya con el review Este dispositivo se destaca por tener un diseño muy elegante, fino Sobre todo que en este dispositivo contiene una batería muy potente de 5000 mAh Además de eso, el módulo de la cámara es muy fino Parece que contiene tres cámaras pero solamente tiene dos Una potente de 50 megapíxeles y una segunda VGA para el modo retrato El otro círculo que tiene la parte de en medio es nada más para darle una finura Y para que se vea muy bonito estéticamente El flashless son cuatro, pero eso sí, ilumina de una manera excelente Entonces aquí en el contorno, o sea, el chasis, su construcción es de plástico Además de eso, la parte trasera también es de plástico Me gusta mucho porque es aerodinámico, fácil de manejar No le veo quejas para nada, incluso al tenerlo en la mano Y el color blanco sí que luce muy bien Pero los amigos de Fons de Guatemala me han enviado el color negro que tengo por acá Y además de eso, lo estoy mostrando aquí en la edición de video Que es un poco espejoso, pero para mí la calidad de los materiales que se anda manejando este dispositivo Me agrada mucho y sobre todo que contiene en la caja un case protector Para así poderlo proteger ante inesperadas caídas Para los amantes a la multimedia Este Infinite Hot 20 nos ofrece un panel muy grande de 6.82 pulgadas Con una taza de refresco de hasta 90 Hz Con una tecnología IPS LCD Es decir, no es AMOLED Pero eso sí, la resolución que nos ofrece este dispositivo es de hasta HD Plus Podemos disfrutar contenido en YouTube o en tu plataforma favorita Podemos ver ahorita en este video en YouTube que nos ofrece contenido de hasta 2K Es decir, no podemos ver un contenido que tenga soporte HDR Pero aquí en esta pantalla lo veo bastante bien No cabe duda que también en los videojuegos En este gran panel Lo vamos a poder disfrutar de una manera excelente Eso sí, en la parte de abajo El visel lo veo un poco más grande que el de arriba Pero el modo de la cámara casi que no afecta para nada Esto significa que vas a poder disfrutar un contenido multimedia O ver una de tu serie favorita o película No cabe duda que aquí vas a lo seguro Bien con ese resultado Ahora pasemos a hablar de su software Infinite nos ofrece una buena calidad y estética en su contenido Ya que al momento de encender la pantalla Nos podemos dar cuenta que nos encontramos con accesos directos Como por ejemplo, reproducción de música Radio FM, nota, calculadora y tiempo Eso es bastante fácil porque tú no tienes el motivo de decir No puedo acceder en estos widgets de una manera excelente Además de eso, también al conocer nuestra cortina Nos encontramos con accesos directos Como por ejemplo, eso me gusta mucho El poseer todos esos accesos directos Como por ejemplo, Bluetooth También poder grabar la pantalla Activar el flash como linterna Y también la ubicación Al momento de deslizar nuestro dedo hacia abajo Y nos encontramos con el cajón de aplicaciones A tradicional, más que todo Y aquí me gusta mucho porque es un software bastante limpio Es decir, no nos ofrece aplicaciones a terceros Y al momento de estar usando en juegos bastante pesados Que ya vamos a pasar en ese apartado No he tenido quejas de nada Frisamiento o reinicios generales Es decir, que su software es bastante limpio Y rápido de manejar Además de eso, aquí contamos también con una aplicación X-Arena Donde aquí se alojan todos esos juegos favoritos Como por ejemplo, estamos viendo Apex Legends, Fortnite, Genshin Impact Free Fire Max, Puji Mobile Call of Duty, Free Fire Normal Y Tower of Fantasy Todos estos juegos los probamos en el test de rendimiento Ahí mismo hablamos de cómo nos fue con la batería Calentamiento, cómo nos fue en la pantalla Y sobre todo que el soporte de la pantalla completa En algunos videojuegos Tal vez puede que no sea compatible Como por ejemplo Free Fire Pero la mayoría fue compatible La verdad me gustó Y vete a ver en la zona de los comentarios Porque ahí lo dejo Ahí te dejo más que todo ese comentario Para que te vayas a ver ese test de rendimiento En cada uno de los apartados Y más bien en cada juego pesado Y no solo eso También pudimos abrir el Fortnite y jugarlo A su misma vez grabando la pantalla Sí, eso fue excelente Aquí también te dejo en la zona de los comentarios Ese testeo de rendimiento Sigamos hablando acerca de su software Algo que me gustó también Es que aquí contamos con una nueva capa de personalización Nos vamos a mi teléfono Aquí nos encontramos con una capa llamada XOS Por parte de Infinix Basado en Android 12 Aquí encontramos también que Posee una GPU G85 O sea, su procesador Aquí también nos encontramos con una cámara dual Dice de 50 megapíxeles Ojo, solamente es la principal La segunda, como dije anteriormente Es una VGA Y una cámara selfie de 8 megapíxeles Aquí encontramos también su resolución de pantalla Y aquí un dato muy importante En su software Podemos ampliar la memoria RAM Es decir, en mi caso tengo 6 GB de RAM Y lo puedo aumentar hasta 5 más Imagínense cuánto podría llegar Esto para qué es Eufrasio Esto es para que tengas aplicaciones abiertas simultáneamente Es decir, si tengo 2 Ahora me va a soportar 4 al mismo tiempo abiertas No es para que te va a dar más potencia O que vayas a decir que un juego Minecraft O un juego muy pesado como el ejemplo Fortnite Vaya a correr mejor No, definitivamente solamente es para tener aplicaciones En segundo plano abiertos Entonces, aquí en mi caso es de 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento interno Que eso está bastante genial Sigamos viendo su software Aquí también nos encontramos Con la pantalla Más que todo Aquí también podemos configurar Que me gustó mucho También la tasa de refresco Cambiarla Entre 90 y 60 Para así poder economizar Más que todo batería Ahora pasemos a hablar del método de seguridad Aquí nos ofrece 2 Uno por el botón Power Que está alojado La huella digital Y el segundo es por la cámara selfie Para desbloquear este dispositivo Utilizando una Face ID Y por último vamos a hablar de las actualizaciones Que me ha caído considerablemente Como 2 Esperemos que el parche de seguridad De marzo nos pueda caer O abril No sé Pero sí estamos con actualizaciones constantes Para finalizar en su software ¿Qué te parece ahora? Si vamos a escuchar una prueba de sonido Aunque no es igual Que lo escuches físicamente Pero antes de pasar en ese apartado Déjame decirte que se puede configurar Nos vamos en el apartado de configuración Hasta abajo Nos vamos a ubicar en sonido Aquí podemos modificar incluso Este sonido Como por ejemplo ecualizable Ya estamos en ese apartado Nos vamos a sonido DTS De ahí nos vamos a inteligente Música, videojuego O cualquier cosa que podamos modificar Incluso con ecualizador Para así poder modificar Como por ejemplo Los graves y los ágodos Ahora vamos a escuchar La prueba de sonido A continuación Música, videojuego Para los amantes a la fotografía Déjame contarte que nos ha dado un buen resultado Pero ¿Qué te parece si antes de ir Con el test de rendimiento de la fotografía de video Vamos a conocer un poco Su software de las cámaras A continuación Este es el software del Infinite Hot 20 Con doble flash delantero En este apartado nos encontramos Con video corto Además otros accesos Como selfie panorámico Intervalo de tiempo Disparo AR Retrato Belleza Y cámara Y cámara Inteligencia Artificial Aquí voy a mostrar también El flash LED Que tiene en la parte trasera Aquí en video Podemos grabar Hasta en 2K A 30 fotogramas Por segundo Y también tenemos La posibilidad De activar Esos flash LED Que son de una manera excelente De igual forma Con cámara de video Delantero Nos llega Hasta 2K Eso está bastante genial Porque incluyendo Doble versión En estas cámaras De igual forma Tenemos como por ejemplo En modo buque En modo retrato Que más adelante Vamos a enseñarles También aquí En 50 megapíxeles Para tomar unas fotos Bastante grandes También modo belleza Y el otro apartado De retrato Y para finalizar Super noche Que te parece ahora Si vamos a unas pruebas De fotografía A continuación Para los amantes A la fotografía Comprendamos que Este dispositivo Está empleado para Laogamer Pero no se queda atrás Ya que al momento De hacer nuestras selfies Si que me ha entregado Un buen sabor de boca Pero Aquí hay un pero En el modo recorte De los dedos Si que le hace falta Un pelín Pero comprendamos Que por ser Un calidad precio No nos puede dar Ese resultado Como un gama alta Pero eso si Sin alzar las manos Sin alzar los dedos El resultado Ha sido bastante genial En condiciones De poca Y mucha iluminación Si que Ha entregado Un excelente trabajo Que a nosotros Como usuarios Nos gusta De igual forma Probamos en diferentes condiciones Y si que El trabajo Lo ha hecho Muy bien Ahora que te parece Si probamos La cámara principal De 50 megapíxeles Que de igual forma Nos ha entregado Un buen resultado Aquí tenemos Una foto normal Aquí tenemos También la marca De agua A la izquierda Porque si no Me confundo Con tantos dispositivos Si Pero aquí Son los resultados Muchachos Aquí tenemos Enfocando el fondo Miren eso Me gusta mucho Porque podemos Interactuar con el fondo El primer plano Y el segundo plano Aquí tenemos Una rosita Que ya acaba De Más que todo Le falta por florecer Y aquí ya está florecida Aquí también Tenemos otra foto En condiciones De poca iluminación De igual forma Con la cámara principal Ha dado Un buen resultado Ahora miraremos También una Autoselfie Con la cámara principal Miren aquí Foto normal Luego Foto Morectrato De igual forma Está sufriendo Con el recorte En los dedos Pero sin alzar Las manos Si que el resultado Ha sido bastante Satisfactorio Para los que se preguntan Que tal se comporta En modo nocturno Estos son los resultados Muchachos Aquí tenemos Una inteligencia artificial Que actúa como tal Y no se diga Que el fondo Está bastante bien E incluso Tuvimos un día Muy nublado Pero no pudimos Apreciar bien El cielo Entonces Esto quiere decir Que en condiciones De poca iluminación O modo nocturno No vamos a tener Quejas para nada Porque si La inteligencia artificial Actúa como tal Tanto como Modo horizontal Y también Vértica Bien con ese resultado Estos son los resultados De la cámara selfie De 8 megapíxeles De igual forma Estamos caminando Y si que el resultado Ha sido bastante genial No cabe duda Que no tiene Estabilizador de video Ni tampoco óptico Pero si En condiciones De poca Y mucha iluminación Si que ha dado Un buen sabor De boca Ahora que te parece Si lo probamos Ahora en modo Buque Miren el fondo Obroso Si que hace Un excelente trabajo De igual forma Estamos caminando Y si alzamos Las manos Si que sufre Un montón Tal como lo hizo Con la cámara selfie O sea En las fotos Ahí si llega A notar la diferencia Pero al momento De retirar la mano Si que sufre Un montón Pero si no Alzamos la mano Si que el resultado Va a ser excelente Eso está Bastante genial Esta es la prueba De grabación Con la cámara Principal De 50 megapíxeles Comprobamos Su enfoque Y si es dinámico Rápido Y fácil de manejar Sin tener que tocar La pantalla De igual forma Hacemos un zoom Hasta 10 aumentos Y miren por favor Si que el resultado Está bastante bien Hay un poco de ruido Pero no tiene Un zoom Óptico Es un zoom Digital muchachos Vamos a comprobar Nuevamente Como es su enfoque Ahora en una planta Sin tener que tocar La pantalla Vamos a ver Por ahí Acercamos Más que todo Vamos a ver Si el fondo borroso Lo está haciendo Bastante bien Miren esto Si está Está genial muchachos Está genial El fondo borroso Luce muy bien Y la planta Lo enfoca totalmente Eso Está bien Con ese resultado Bien con eso Bueno amigos Ya llegamos a la recta final Con estas pruebas De igual forma Si me preguntas Que tal se ha comportado En modo nocturno En grabación de video Estos son los resultados De igual forma Estamos haciendo Un zoom digital No es óptico Si fuera óptico Aquí estuviera Pues clarito Pero la Inteligencia artificial Actúa como tal Cuando tenemos Aquí el video En modo normal De igual forma Disfrutamos este paisaje De este árbol gallo Ubicado en Plaza Obelisco Ciudad de Guatemala De igual forma Tomamos un video En modo panorámico Y vertical Y miren esto La sensación Que nos da Este dispositivo No cabe duda Que si Es un buen resultado Que más podemos pedirle No más que sea Un gama alta Pero el precio Se dispararía Completamente Bueno amigos Yo espero que les haya gustado Este video No olvides suscribirte Dale un poderoso like Y esto fue también Muchas gracias A los amigos De FUNS de Guatemala Por enviarme Estos dos dispositivos Y muchas gracias A ti Por llegar En este canal Juntos Ya conocimos Como ha sido Su desempeño De este dispositivo Especialmente En su software También Si tienes dudas De que tal Nos fue En el test de rendimiento Con el Garena Free Fire Porque tiene Una colaboración Aquí en la zona De los comentarios Te dejo Ese testeo Rendimiento En el Garena Free Fire Que nos pusimos En modo Rambo Además de eso Pudimos jugar Al Fortnite Porque tiene Un potente Procesador Helio G85 Pero el resultado No fue más allá Y decir que se compara Con Gamalda No Pero no tiene Nada que envidiar Este dispositivo Y poder disfrutar Del Fortnite Incluso grabando La pantalla Y jugando A su vez Es decir Dos cosas Al mismo tiempo Puso a prueba Este procesador Si en ese test de rendimiento Pero fue aceptable Tienes dudas Igual De forma Aquí en la zona De los comentarios Te lo dejo Muchas gracias Por llegar hasta aquí Ya sabes Que este dispositivo Está para el lado gamer O para cualquier cosa Que tú lo quieras utilizar Muchas gracias Hasta la próxima En un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!